Bueno, hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo episodio en el canal a través de NERV Tutoriales Bueno, en esta les vengo a traer la Reflex EX1, carajo Mirenla, Reflex EX1 Bueno, estas tienen dos dardos y es lo mismo Pero ustedes vieron la Char Chow, ¿cierto? Aquí se meten los dardos, igual que la Char Chow Y se recarga aquí Y le sale esta cosita, bueno, para ver si está recargado o no Pronto le pegan a un amiguito o algo Entonces aquí se dispara Y aquí es para colgarlo Colgar, bueno, la Char Chow Si tenía esta También, ¿no? Y aquí también se puede Meterla, ¿no? Y sacarla Y se le puede disparar Son de NERV Los Dardos Élite Élite Esta es Élite, vean Se dispara Ya, se disparó y no suena nada ¡Esperen! Bueno, ya la disparé Voy a buscar el dardo Bueno Espero que les haya gustado Denle like, comenten y compartan Si no ya saben ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!